¡Gol! Bate con potencia, tapaba en primera estancia, Cristóforo se desvía, va al palo, la pelota se mete al arco, señoras y señores, golpea recién, sacó. Le mano a mano, se metió en diagonal, sacará el disparo, tiene panorama, dejó de estaco, varón para Bustos, de zurda. ¡Gol! ¡Gol! Cristóforo, señoras y señores, en Zajón y amplía la ventaja de resistencia. Por Bustos, su goleador, está ganando a Meliano por dos goles. ¡Gol! Roy, lateral, jugando a Robón, aquí entra la pelota arriba, palazo, baja de cabeza, Bustos, atropella, con peligro, se desvía, le quedó a él otra vez, define. Marca de Maíz, aglanta, Bustos, colabora, Vestia, profetidad, corre por el gozo de izquierdo, entra, para pelear la Martínez, lo que baja, costa un gol, Bustos, niega. Me parece que lo que va a buscar es tratar de aprovechar las salidas rápidas que puede llegar a tener. Juega acá. La pelota contra la Martínez, se le voy a dar un golpe de cabeza a Bustos para colaborar y sale, picando Bustos, falta para tarjeta. Ameliano, Federico Alfonso, es el amor de estado del equipo. Estábamos observando. Arriba el envío. Golpe de cabeza a la salida para Bustos, intenta atropellar. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Molinas, el pase por bajo, rebota a Bustos. Se va adelantando resistencia con Alonso. Este es Bustos. Recibe el 10. Ríos. El pase para Macundo. De a poco, entrando en la recta final del partido. Quiere. Alonso jugando con Roja, recibe a Mateo. Se adelanta el 10. Ríos. Arranca Ríos. Rubén que va. A punto que lo marca de atrás. Ayudaba Molinas. Es como el rematador. Y juega Villamayor. Va Gustavo. Pelota para Mateo Bustos. Va a levantar el centro. Va a rematar. Prefiere el pase. Atención. Está el primero. Está el primero. Está el primero. Está el primero. Tapa los... Aguanta la marca Mateo Bustos. Miró el arco. Aga. Rivero con el envío al área. Atención. Recepción a Bustos. De frente llega Will. Pelota. Bustos. Aranda. Ahora Brizuela. Allí está Mateo. Matiobra al zurdo. Juega por el medio. La pelota para Colmán. Tomado por Rojas. Jorge. Brizuela. Otra vez Bustos. Sale para la presión. Adelio Zárate. Mueve la pelota. Y hace cinco minutos. Vio la tarjeta roja. En resistencia. Erwin Quintana. Falta el perjuicio de Mateo. Infracción de Rodrigo. Pablo Palacios. Allí tiene la pelota Bustos. Maniobra al diez. Toca por el medio. Juega para Molín. Mueve la pelota. Mueve la pelota. como para tomarse de la cabeza, como para mirar al cielo porque fue una muy, muy clara que tuvo Resistencia con un error en el fondo de Libertad primero lo tuvo el Chino Martínez, gran tapada de Silva y después Ronaldo levantó el remate llegó la hora de Resistencia en la primera división de nuestro fútbol el tercero que anota en este torneo Apertura va sacando Resistencia del fondo pelota para Mateo Bustos va la presión de Mertales, carga el 2, el centro que viene Sanabria que busca la marca en el fondo del ruido insistiendo en el Dan, ganó Bustos y le queda en todo lo hizo puntil al medio, Daniel Ortiz que quita aquí está buscando Bustos, insistiendo entonces el árbitro dice que vio la acción que fue pecho de... 6 minutos de la adición y cualquier cosa puede pasar ayer a los 90, Marcelo Paredes se le dejó a Libertad sin partido extra para jugar una finalísima para saber quién es el campeón con más puntos claro que sí, aquí está el cruce por... hizo, jugó para Aldo, la marca de Garcete ahora Mateo, allí está Bustos, el zurdo maniobra lanza la pelota larga, lo puede Manenti gana el Chino pero por supuesto, ya me convenciste tiene la pelota Mateo Bustos, lanza para arriba viene el centro, atropella a Alexis y Villal va, muy bien Prizuela, Oscar, Aranda allí está Mateo, gira Bustos lanza la pelota, se proyectó Wildo Alonso, marcas de Barrios ya se llega 12 de Octubre Cerro Porteño desde Itagua en algunos minutos más con la otra señal de Tigo Sports pelear Roque, cae Santa Cruz Wilfrido, Baez, Bustos, Mateo, apunta, remata no pasó lejos el remate del 10 habrá salida para el Gomarelo allí está Mateo de Libertad esta elección donde Bustos probó remate más que fuerte, colocado no pasó lejos el disparo por el medio Bustos Rojas, tocó Bustos, le pegó y a 10 fuera una gran jugada esperando también una oportunidad como esta para sacar el zurdazo muy buena sociedad con Rojas la devolución para dejarlo de cara al gol viva al área, atención Bucamo Martínez primero el despeque de Tigredo palón en el área, le pega de zurda aparecía Bustos para rematar despiado y afuera el tiro rebotó en alguien, será tiro de esquina y sigue siendo muy parejo en el arrepentimiento de Bustos lo que realizó en el primer tiempo para los que sigue sumando en este ataco Martínez ya lo hizo con Alonso este va tocando para Bustos dentro del área Bustos saca el remate Bento abajo lo pega y quita el córner y tuvo decisión Bustos para pegarla le queda para la derecha no duda en rematar fíjense aquí control y ya le pega para sorprender a Bento o por lo menos intentar hacer eso estaba bien ubicado no 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 no